Queridos amigos de Cita en las Diagonales, han pasado las fiestas y nosotros continuamos trabajando. Queremos invitar muy especialmente a los jóvenes a enviar sus trabajos escribiéndonos a info arroba cita en las diagonales punto com punto ar. Como siempre, los saludamos Tomás Hoffman en dirección de contenidos, Néstor Rodríguez Correa en cámara y edición, Mauricio Iacomino en diseño gráfico y yo Susana Hoffman en arte y producción. Gracias a todos.